Nuestro siguiente invitado, el cual nos hablará acerca de eso que tanto nos caracteriza como espesa y que hace que seamos los líderes mundiales de la industria de aceites esenciales. Se trata del director de granjas en la TAM, Nicolás Chong, desde nuestra granja en Ecuador. Nicolás es parte de Young Living desde los 21 años y es una pieza clave para nosotros y tiene el privilegio de producir aceites esenciales que benefician a millones de personas a nivel mundial. Con ustedes, Nicolás Chong. Hola a todos, mi nombre es Nicolás Chong, soy el gerente general de la finca Young Living en Ecuador. Y en este lugar nosotros destilamos una de las plantas más conocidas que es el Ilan Ilan, de hecho estoy rodeado de estos árboles. También destilamos plantas como la ocotea, como el eucalipto sur, y ahora último la convención que lanzaron en el orégano ecuatoriano. Tengo 7 años trabajando a cargo de la finca, pero aproximadamente 12 años trabajando para Young Living y entré a una temporada de edad aproximadamente cuando tenía 20 años, haciendo otras labores que eran labores de oficina. Muchos piensan que por ser el gerente de la finca de Ecuador, piensan que soy el ingeniero agrónomo. Pues la verdad no soy el ingeniero agrónomo, soy una persona que estudió administración de empresas, que trabaja con un equipo de 120 personas, dentro de esos el ingeniero agrónomo, y todos ellos son quienes hacen posible entrarles las prácticas agrícolas diferentes a las prácticas tradicionales. Quiero decirles por qué trabajo en Young Living. Young Living ha sido una empresa que me ha brindado oportunidades profesionales de crecimiento. Como les mencioné hace un momento, cuando tenía 20 años empecé como ayudante de contabilidad, ahora estoy como gerente de la finca, he tenido la oportunidad incluso de viajar a otras fincas y también compartir con miembros a nivel internacional. He aprendido muchísimas cosas relacionadas a la agricultura, relacionadas a la destilación, incluso con maquinaria. Conocí personalmente al Dr. Gary y él fue un gran líder, el cual siempre, siempre nos motivó a la mejora continua y eso es algo que en esta finca y en las otras fincas también se lo practica. La señora Mary y el Dr. Gary, además de ser grandes líderes, tienen grandes corazones. ¿Y por qué digo esto? Porque son personas que no solamente aman o tienen una buena relación con los gerentes de la finca o con los grandes ejecutivos, sino que también ellos tienen una muy linda relación con personas que no tienen cargos altos. Ellos siempre nos inculcaron y nos enseñaron de que todas las personas somos iguales y por más rango alto o rango pequeño que tengamos, debemos ser tratados por igual. ¿Qué más? Es Young Living para mí. Young Living también es pensar en los demás. Te doy un ejemplo claro. Tengo 12 años trabajando. Yo vi cuando Young Living Academy fue fundada. Yo conocí a esos pequeños niños, que hoy ya son hombres y son mujeres, que son ya casi profesionales, digo, porque están cursando su universidad, están por terminarlo. Entonces, me parece increíble cómo del corazón del doctor nació esto y cómo los miembros colaboran para que puedan, para que estos jóvenes puedan cumplir sus sueños y de hecho sus padres, que tal vez no tuvieran la oportunidad de poder estudiar, ver a sus hijos ser profesionales. Estas son una de las pocas razones, porque hay aún más razones por las cuales trabajo en rango. Yo disfruto este trabajo porque cada día es diferente. Cada día tiene sus nuevos problemas, cada día tiene sus nuevos aciertos y la verdad es que esto es una aventura. Ahora, ¿cuál es el propósito de este video? El propósito es que nosotros podamos conocer o nosotros como Ecuador mostrar aquellas prácticas agrícolas que son diferentes de las demás y ustedes puedan ver qué tan conectadas están nuestras prácticas con nuestro compromiso asintusivo. De hecho, también parte de la charla va a ser también mostrarles pequeños videos acerca de la distribución. Pero para poder empezar con la parte agrícola, si ustedes ya saben que no soy el agrónomo, el que tiene que hablar es el ingeniero agrónomo y se los voy a presentar. El ingeniero agrónomo se llama Orlando Pacheco. Es la persona que está a cargo de que estos campos luzcan como ustedes pueden ver, listo que es solo una pequeña parte de lo que pueden ver. El ingeniero agrónomo tiene siete años trabajando con nosotros y desde que él inició a trabajar aquí en la finca, la finca ha tenido, digamos, un despunte muy notable. Les voy a presentar al ingeniero. El ingeniero se llama Orlando Pacheco. Ingeniero, por favor, venga para presentarles. Él es el ingeniero Orlando. Les presento. Y Orlando les va a dar unas palabras. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Orlando Pacheco. Soy el ingeniero agrónomo de esta finca. La verdad que estoy muy feliz de trabajar en Young Living durante siete años. Young Living para mí ha sido una experiencia tan linda, tan gratificante, no solo para mí, sino también para mi familia y para las personas que me rodean. La verdad que siempre cuando me preguntan de esta empresa, yo lo que puedo manifestar es que existe en Chongong un antes y un después. Un antes de que Young Living venga acá y un después, que ya se instale acá. En lo social, Young Living ha repercutido mucho, tanto en la educación como también en la mejora de empleo, de repercusión económica para nuestros trabajadores. Créanme que actualmente la gente se sienta seguro, tiene buenos sueldos, tiene una estabilidad laboral, buen trato, a diferencia de que antes que se establezca esta empresa acá. Van a acompañarme durante todo este recorrido conmigo, con Nicolás, para mostrarles las buenas prácticas agrícolas que estamos implementando. Pero es importante saber que en cada uno de estos aceites existe biotecnología, agricultura ecológica, agricultura sustentable, y además de eso, todo el esfuerzo de un equipo para que todos los miembros de la comunidad Young Living se sientan satisfechos de lo que realmente consumen. Cuando tenemos la presencia de plagas y enfermedades en nuestros cultivos, ese es el resultado de alguna alteración que hicimos mediante alguna práctica agrícola. Entonces, nosotros, en base a aquello, tenemos identificado cuáles son las plagas potenciales de nuestros cultivos, sea hilán-hilán, orégano, dorado azul, maestrante y otros. Una vez que tenemos identificado las plagas potenciales, también nosotros nos encargamos de identificar aquellos insectos que son controladores de esto, es decir, que estas plagas son fuente de alimento para otros insectos. Nos dimos cuenta que en este proceso de estudio del ciclo biológico de estos insectos benéficos, tales como la encarcia, las marititas, las crisopas, depositan sus huevos en diferentes partes de maleza o del cultivo y quedan muy expuestos a daños del clima, como también por otro tipo de insectos, de pulgones, etc. Entonces, tomamos la decisión de construir hoteles de insectos para estos organismos. Suena raro, pero es verdad. Es un hotel de insectos donde ellos vendrán a poner sus huevos para completar su ciclo biológico y una vez que ya son adultos, ellos salen al campo a controlar las plagas potenciales de nuestro cultivo. Una de las plagas potenciales de nuestro cultivo es la mosca blanca y tenemos muy buenos controladores. La idea no es eliminar por completo a la mosca blanca, es de que esa baje su población al punto de equilibrio donde los insectos benéficos puedan aprovecharla. Una vez que las poblaciones de estas plagas bajan, también las poblaciones de los organismos benéficos van a descender porque ahí tiene que haber un equilibrio en la alimentación. Cuando estos organismos vienen a poner sus huevos en estos lugares, denominados los hoteles insectos, como lo pueden observar, que tiene varios compartimentos, es decir, que tenemos madera perforada para los abejorros. Los abejorros son familia de las abejas, pero sin embargo no hacen colmenas, pero son muy importantes en el control biológico de plagas. Entonces, la idea es que todos esos animales que andan diabulando, que todos esos insectos que andan por todos nuestros campos, tengan un refugio para venir a poner sus huevos y así poder reproducirse de manera más rápida y podamos tener un control biológico de todas las plagas existentes en nuestros campos de la finca. Bueno, tenemos conocimiento que la base para la reproducción o para los cultivos en sí es el suelo. Pensando en aquello, nosotros hemos tomado la gran decisión de hacer medidas de conservación del mismo. Es decir, que con un suelo bien tratado, nosotros estamos garantizando el buen desarrollo del cultivo y también, si estamos en este campo de Ilán y Ilán, donde ustedes ven que tenemos un pobre crop un poco diferente. Generalmente se introducen especies vegetales para poder utilizar esta técnica de conservación del suelo. Nosotros hicimos un estudio de todas las especies vegetales de plantas aquí atrayéndose o repeliéndose, sino también que ayudan a que la fauna benéfica estén presentes en nuestros flores. Y esto también nos va a ayudar a que el control de plagas y enfermedades de nuestros cultivos sea totalmente económico o sea cero. Tenemos aquí un ejemplo de este campo donde tenemos especies de leguminosas, gramíneas y muchas de ellas florecen. Al florecer, vienen insectos polinizadores, como las abejas, que también tenemos en estos campos, a tratar de desarrollar lo que es la polinización y, por ende, la conservación de todas estas especies vegetales. Además de eso, hemos tenido muchas cosas positivas debido a que antes nosotros regábamos 5 milímetros por cada lámina de riego, que esto quiere decir un equivalente a que poníamos 5 litros de agua en un metro cuadrado de suelo. Con esta medida de conservación, lo que hemos es ahorrado de 5 a 3 milímetros. Eso quiere decir que nuestros costos también de producción van bajando y tenemos un equilibrio de capacidad de campo, es decir, que nuestros suelos nunca están totalmente secos, sino que tienen humedad y no solamente que ayuda el desarrollo de nuestras plantas y la ni la o de otros cultivos que desarrollemos, sino que también la vida microbiana y la vida de algunas especies que se encuentran en el suelo se conserven y se vayan desarrollando y teniendo un punto de equilibrio de tal manera que nuestro suelo sea realmente o tenga un potencial de producción año tras año mucho más alto. Nos encontramos en la destilería. Yo les voy a explicar las dos áreas. Hay una que yo le llamo la área de ollas grandes, que es justo la que está aquí en mis espaldas. Hoy estamos destilando Pocotea. Como ustedes pueden ver aquí atrás, hay tres ollas. Isaac está atrás manejando el gato hidráulico y va a cerrar la tapa. Nosotros estuvimos triturando esta planta por alrededor de 40 minutos. Nosotros utilizamos una máquina roja que está aquí, que se llama Chipper. Esta es una máquina que nos ayuda a triturar la hoja. Igual les voy a enseñar este proceso más adelante para que ustedes puedan ver más de cerca. ¿Por qué hacemos esto? Para poder tener más superficie de contacto y para poder adquirir todos los componentes esenciales que tiene la hoja. Esta hoja de Pocotea viene del oriente. Es muy conocida como canela del oriente. ¿Por qué? Porque tiene un olor a canela. De hecho, aquí donde yo estoy parado, huelo el olor de canela, que es un olor delicioso. Y sé que en el aceite de Pocotea ustedes mismos pueden percibirlo. Entonces, les voy a pedir que me acompañen a lo largo de este video para poder mostrarles y puedan tener una idea de cómo es nuestro trabajo en la estirería. Ahora aquí a mis espaldas ustedes ven una gran pila de hojas. Esta, toda esta pila de hojas, calculamos que puede haber tal vez unos 4.000 kilos en fresco cuando la recibimos. Ustedes pueden ver esta hoja que está verde. ¿Sí? En su momento viene incluso hasta más fresca. Y con los días de secado se hace como lo que ustedes pueden ver aquí. De hecho, escuchen. Así pueden escuchar. Como está crujiente, es por lo que ya está seca. Esta hoja también no está, pero no está tan seca como esta. Entonces, como les dije, al momento de nosotros de triturar la hoja, tenemos más superficie de contacto con el vapor. Y esto nos va a ayudar a poder extraer todos sus aceites esenciales. Esta hoja pasa en este patio de la estirería entre 4 y 5 días de secado. Tenemos trabajadores que están dándoles vueltas a la hoja para que la hoja pueda secarse bajo sombra. Y así poder tener también un mejor producto. Ahora les voy a llevar y les voy a mostrar cómo la máquina trabaja triturando y luego vean el interior de la olla para posterior enseñarles el proceso de estiración. Ahora vamos a poder presenciar de más de cerca cómo funciona este proceso de estiración. Aquí vemos esta máquina roja que se llama Chipper. Es la encargada de triturar las hojas de ocotea. Vemos esta pequeña máquina amarilla que es la que nos lleva las hojas hacia esta máquina. Entonces, ¿por qué hacemos nosotros esto? La razón es porque al momento de triturar la hoja, la hoja tiene más cortes y al tener más cortes tenemos más área de superficie para que el vapor pueda hacer contacto con ella. Recordemos que el proceso de estiración para el reflejo de vapor consiste en que el calor del vapor vaporice los compuestos volátiles de esta materia prima. Entonces, al momento de tener más área de superficie, esto es lo que sucede. Aquí vemos más de cerca la máquina trabajando junto con estos trabajadores que están ayudando a ingresar. Aquí ya son las ocoteas que no ingresaron de primera a la máquina. Ahora quiero que vean cómo se ve la hoja de ocotea triturada podemos ver que hay pequeños pedazos de ella. Comparamos cómo se ve originalmente y ahora podemos entender por qué me refiero a esta imagen de superficie de contacto. Posterior a esto les voy a explicar lo que sucede en la parte de abajo de la destilería. Ahora nos encontramos en la parte baja de las joyas grandes y vamos a poder ver aquí en la parte superior ese tanque largo que se llama condensador que es donde sucede la transformación del vapor a estado líquido y ahora vamos a ver aquí a Isaac que está trabajando hoy con el separador donde vamos a poder separar el agua del aceite. Así pueden ver este Isaac está listo para sacar el aceite y lo voy a ayudar voy a tapar esta salida de agua para que suba el nivel de aceite. Ustedes pueden ver ahí que el nivel sube en la parte de abajo vemos algo claro que eso es el agua y Isaac ya está extrayendo el aceite del cono separador pero me dio el embudo complete ese litro lo voy a llevar a la mesa para que pueda reposar y una vez que el aceite repose se lo pone en un filtro para que vaya ese tanque a ser inoxidable y luego pueda ser exportado. Bueno, porque tenemos conocimientos todos los procesos productivos generan ciertos desperdicios nosotros no somos la excepción en el filtro botánico al momento de destilar nuestros cultivos para obtener nuestro aceite tenemos un subproducto que se llama el agua floral en muchos estudios que hemos hecho esta agua floral vemos que tienen muchos beneficios y nos hemos valido de un punto muy importante que es el pH hemos detectado que el pH de nuestra agua floral o de nuestro hidrolato es de un pH ácido es decir entre 4.1 4.2 y hasta 3 ¿qué es lo que estamos haciendo? hemos hecho un diseño de un aprovechamiento de esta agua para poder incorporarla a los sistemas de riego porque nosotros tenemos un agua que es demasiado alcalina y lo que está generando es que nosotros perdamos absorción de nutrientes por medio de las raíces de nuestros cultivos ya que el suelo al tener esta agua alcalina se sigue alcalinizando y ya no va a dar de la misma manera los nutrientes de nuestros cultivos como podemos observar el agua que sale de la desfilación tiene un pH ácido y tenemos que tiene un pH de 3.9 esto es lo que nosotros estamos aprovechando para recircular es decir lo que hacemos es llevar esta agua la llevamos a un conducto común para por medio de gravedad poderla llevar a la frota es decir nosotros no utilizamos ningún tipo de energía solamente la gravedad porque la desfilería está en una cota mucho más alta que donde está nuestra bomba de riego almacenamos esta agua que ya lo vamos a ver más adelante almacenamos todo un recipiente de 10.000 litros para ir incorporando y dosis citando al sistema de riego de tal manera que vamos aprovechando esta agua y nuestra calidad de agua de riego va a mejorar nuestra disponibilidad de nutrientes también va a mejorar y también nosotros eliminamos lo que era un recibo lo hacemos en algo aprovechable como podemos observar todo lo recolectado en la destilería lo tenemos aquí almacenado en este tanque todo este hidrosol que tenemos es el que va a ser mezclado con el agua de nuestro sistema de riego una vez que ha llegado por gravedad el agua en este tanque se almacenan alrededor de mil litros pero constantemente nosotros cuando tenemos un turno de riego los vamos adicionando e incorporando en la succión de la bomba es decir que para nosotros incorporar esto al sistema de riego tampoco utilizamos energía extra solamente la energía que normalmente utilizamos en el sistema de riego para por medio de la succión incorporar al sistema de riego los resultados que hemos tenido hasta ahora han sido muy buenos porque la mezcla resultante ha sido de tener un pH neutro o ligeramente neutro y esto es lo que nos conviene ¿por qué? porque así nosotros no acidificamos nuestro suelo no alcalinizamos nuestro suelo y estamos formando un ambiente adecuado para la disponibilidad de nutrientes de nuestro cultivo es decir que cuando existe un pH neutro en el suelo la disponibilidad de nutrientes es mucho más fácil para nuestras plantas donde no desgastan demasiada energía ni tampoco se produce un antagonismo ¿qué es un antagonismo? es decir que la presencia de un elemento obstaculiza a que otro elemento sea absorbido tenemos los resultados que los vamos a ver más adelante como tenemos aquí tres muestras de agua es decir el agua del lago el hidrosol y tenemos la resultante que es la mezcla del agua del lago y el hidrosol esta mezcla la hacemos de tal manera hasta alcanzar un pH adecuado ¿qué es un pH adecuado para nosotros? es neutro o ligeramente neutro ¿qué es lo que hacemos nosotros? es medir el pH de la solución resultante que es el agua que se va a aplicar en el campo es decir un agua con este tipo de pH no altera las propiedades del suelo en caso contrario lo ayuda si el suelo tiene una alcalinidad y esto hace que la disponibilidad de nutrientes sea mucho más fácil para nuestras plantas ¿ok? entonces podemos ver que el agua de nuestro lago es alcalina ¿esto qué es lo que va a suceder con el tiempo? que cada vez que nosotros acaparemos agua de las lluvias ¿ya? nuestra agua se va acumulando con sales y eso hace que el pH sea alcalino en base a eso hemos tomado esa decisión de hacer el proyecto porque tenemos el potencial de que nuestro hidrosol tiene un pH que es ácido y haciendo una mezcla vamos a tener como ya hablamos del agua resultante que es lo que nos va a ayudar a que nuestros cultivos siempre tengan un suelo con la capacidad de otorgarle la mayor cantidad de nutrientes sin perjudicar la vida microbiana tampoco entonces podemos ver acá que nuestro pH está de 8 dentro de la legislación ecuatoriana las aguas permitidas para sistemas de riego son entre 5.8 y 8.5 nosotros queremos estar siempre dentro de ese rango para cumplir la legislación y aparte de eso poder mejorar nuestras condiciones de suelo John Living busca la conservación pero también busca que todos los subproductos de todo el trabajo realizado sean aprovechados esto en un lema que se llama Zero Waste ok tenemos aquí lo que es una pila de composta esta pila de composta es formada por el expiércol de nuestros chivos que da lo que es el desecho vegetal este desecho vegetal es mezclado en una muy buena relación con el expiércol de los chivos para obtener un proceso de composta nosotros lo que hacemos es medir que la relación carbono-nitrógeno esté entre 1 a 17 que ya está lista ya no tiene la temperatura y tiene la humedad adecuada para ser suministrada como alimentos nuestras lombrices que son la verdadera máquina de descomponer los desechos vegetales orgánicos a fertilizantes orgánicos que se llama humus ok entonces podemos ver una pila que ha pasado todo el proceso de descomposición o de compostaje y una pila atrás que recién está empezando su proceso este proceso que está aquí tiene control de temperatura de humedad y volteo es muy baja la temperatura el proceso de descomposición se hace muy largo máximo la temperatura tiene que llegar a 70 grados y mínimo a 38 grados una vez que tenemos listo este material que se convierte en la comida de nuestras lombrices procedemos a humus de lombriz que es nuestro fertilizante orgánico que aplicamos en todos nuestros campos para nutrición de nuestros cultivos lo que podemos observar aquí es el producto final llamado humus de lombriz ok para llegar a este resultado voy a explicar el proceso que se hace aquí en las camas por un momento voy a dejar acá este humus para continuar la explicación ok cuando ya está lista la comida es puesta en estas camas para darle de comer a las lombrices recuerden que seleccionamos la lombriz roja californiana porque porque es una lombriz que vive mucho que se reproduce muy rápida y es una lombriz que no se escapa es decir que mientras tenga comida ella va a estar aquí con nosotros y va a seguir transformando la materia vegetal a humus de lombriz lo que hacemos es semanalmente le ponemos una capa en esta cama de alrededor de 10 centímetros de altura y así semanalmente llevamos incorporando por cada 10 centímetros que se coloca de comida ellas transforman en 6 centímetros ya de humus es decir tienen una eficiencia del 60% ¿por qué el humus de lombriz es nuestro punto de partida como fertilizante orgánico? debido a que el humus de lombriz tiene propiedades muy buenas tanto en conservación de suelo en ceder nutrientes a la planta y también en repotenciar esa vida microbiana que está latente en el suelo y que también le sirve para que estos microorganismos se vayan reproduciendo de más rápidos y de mejor manera que podemos ver aquí que tenemos nuestras lombrices trabajando y donde podemos ver a una de ellas trabajando ¿correcto? entonces estas lombrices pueden generar una sola hasta 10.000 lombrices al año el negocio de esto es tratar de tomar todos los residuos vegetales que generan la finca para ser transformados en fertilizantes nosotros realmente nos estamos ahorrando mucho dinero y aparte de eso estamos siendo parte tanto del proceso de tener cero residuo como también formando parte del triángulo de la sostenibilidad es decir nos preocupamos de lo económico de lo social pero no dejamos a un lado la parte ambiental que para nosotros es lo más importante en todas estas medidas de conservación resulta que nosotros queremos llegar a tener una finca que tenga un sistema integrado donde nada se desperdicie todo se recicle y sea aprovechado para la producción agrícola en la actualidad hemos dejado a un lado a organismos que son muy importantes en la producción agrícola los microorganismos ya no los tomamos en cuenta como hace mucho tiempo atrás a los microorganismos los hemos catalogado como que todos son perjudiciales y eso no es así porque gracias a los microorganismos que tenemos la calidad del suelo agrícola que tenemos en la actualidad entonces nosotros lo que hacemos es tomar microorganismos autóctonos es decir aquí procedentes de la finca que están adaptados a las condiciones climáticas para poderlos reproducir en base a análisis de suelo análisis microbianos hemos ido a montañas vírgenes y vemos qué carga de microorganismos tiene el suelo entonces hemos comparado con nuestro suelo actual y vemos que hay un desfaz tomando esos dos puntos de referencia en lo que hemos hecho un lugar donde vamos a reproducir microorganismos para que la fauna microbiana vuelva al equilibrio normal como lo encontramos hace mucho tiempo atrás entonces nosotros tenemos aquí microorganismos que se encargan de la descomposición de materia orgánica y microorganismos que son patógenos de ciertas plagas que pueden causarle daño a nuestro cultivo lo que buscamos nosotros no es aumentar la población de microorganismos que ataquen a todos los patógenos lo que buscamos es que el punto de equilibrio que tenía este entorno este ecosistema vuelva a ser el de antes y en base a aquellos que hemos tenido hemos tomado la decisión de realizar varias técnicas agrícolas de conservación y un punto muy importante es la reproducción de microorganismos genéticos para la producción agrícola en pica botánica romana bien estamos aquí en nuestro sitio de reproducción de microorganismos antes de que los microorganismos lleguen a este sitio de reproducción nosotros en el campo los capturamos con trampas de arroz y melaza para poder traernos acá y con una selección con ayuda de laboratorio identificamos que sepan de microorganismos hemos capturado en los tanques azules como se podrá observar en estos tanques tenemos reproducción de microorganismos que se encargan de la reproducción de la materia orgánica y en los tanques negros microorganismos que nos ayudan a controlar plagas y enfermedades es decir nosotros hemos capturado microorganismos facultativos pero sin embargo no hemos hecho la típica reproducción anaerobio sino que nos hemos ido por la línea de los aerobios ¿por qué? porque queremos evitar ese impacto brusco que sufren estos microorganismos al momento de ser aplicado en el campo es decir vienen de una reproducción anaerobia y luego pasan a un sistema aerobio ¿esto qué está causando? que la población de microorganismos que ponemos en el campo se reduzca a la mitad o menos de la mitad entonces nosotros hacemos una adaptación de nuestro microorganismo para que no tengan ningún inconveniente y el impacto sea muy bajo y las poblaciones de microorganismos que estamos colocando sean realmente garantizadas según la dosis del estudio que sea realizado bien nosotros lo que utilizamos para fuente de alimentación la clave es suministrar energía y en este caso como es una reproducción aerobia vale recordarles que tiene que ser en presencia de oxígeno donde inyectamos de 6 a 16 partes por millón de oxígeno bien podemos ver aquí que aquí tenemos la reproducción de nuestro microorganismo donde ustedes pueden ver esas burbujas es la presencia de aireación para evitar que nuestros microorganismos mueran en este caso ok una vez que nosotros tenemos un microorganismo colocado alrededor de dos meses está en lista la concentración de las unidades formadores de colonia que nos pueden ayudar al tratamiento que necesitamos en nuestros cultivos o en nuestros campos nosotros podemos ver acá que no solamente nos dedicamos a un solo microorganismo sino que al conjunto de varios microorganismos para que tengan sinergismo y se ayuden a los unos a los otros en finca botánica no solamente tomamos en cuenta lo que es la conservación del suelo y regeneración del mismo sino también de todo el espacio que conforma el ecosistema tenemos tomas satelitales de 1976 donde vemos cómo era este lugar y cuál era una de las principales plantas que ya ha sido deforestada no por finca sino por todos los alrededores y esto ha causado un impacto ambiental fuerte nosotros a sabienda de aquello hemos tomado la decisión de reforestar con una especie nativa que acá formaba parte de un ciclo biológico importante de las especies tanto vegetales como también de la fauna de este entorno una de esas plantas es guayacán así es su nombre común esta plantita es muy originaria de acá y es la que le da de comer por medio de sus semillas a muchos pájaros y muchas especies animales pero debido a la deforestación de los alrededores esta especie está en peligro nosotros tomamos la decisión de comenzar a reproducir esta especie a gran escala y ponerla en nuestros campos de tal manera que no perjudiquen a nuestros cultivos pero que si ayuden a que esa imagen de 1976 que tenemos donde tenemos alrededor de tres árboles por cada hectárea como mínimo nosotros estamos pasando a tener la misma cantidad en nuestra vida guayacán para nosotros es una especie muy importante porque no solamente ayuda a lo que es atraer insectos de todo tipo sino que es una de las principales fuentes de alimento cuando florece en la época invernal de nuestras abejas que son uno de los insectos más importantes de la naturaleza aparte de eso también tenemos otra planta que es el nino esta planta que está aquí tiene una función muy importante y es la de repelente no es un insecticida nosotros lo actuamos como repelente es decir que lo ponemos en medio de nuestros campos o como barrera de protección también alrededor de nuestros campos para que al momento de el viento actuar sobre sus hojas ellas desprenden una sustancia que sirve de repelente a insectos plagas es decir nosotros no matamos insectos los repelemos porque buscamos el equilibrio de aquello más adelante hablaremos de otras técnicas también de control de insectos pero nosotros lo que hacemos es buscar este tipo de equilibrio para que el insecto que normalmente hace su vida en el campo no se prolifere tanto y ya tenga que comer de nuestras hojas de nuestros cultivos causándole daño qué tal les pareció todo lo que acaban de ver estoy seguro que muchos se quedaron sorprendidos de ver lo que hacemos aquí en Ecuador y esto es solo una pequeña parte de lo que John Living hace a su finca recordemos que John Living tiene fincas en muchas partes del mundo donde también se fomenta este tipo de prácticas agrícolas para poder asegurar y tener un mejor producto para que pueda llegar al hogar de ustedes de mi parte les agradezco por el tiempo y atención prestada en este video y espero que nos podamos ver en una próxima ocasión nos vemos gracias